Conocí este nuevo concepto en japonés que se llama Kintsugi 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 Es el concepto para el arte de reparar cerámica con un pegamento como de oro Y eso hace que se entienda como es aún más hermoso porque estuvo roto Buenas, buenas, bienvenidos, ¿cómo están? Yo me siento zen Particularmente puede ser por el maquillaje que vamos a hacer hoy Esta semana elegí un maquillaje más sencillo porque ahora que tengo mi marca de joyería Este fin de semana va a ser el primer fin de semana de bazar que tenga en la vida Y estoy demasiado nerviosa y emocionada al mismo tiempo Quería aventurarme a hacer esto Si no conoces mi marca de joyería es Oh y mi amor en Instagram Voy a ver las piezas que están geniales Hice esta cabeza utilizando goma caliente justo como la técnica del video pasado Solo que ahora la quiero utilizar en otro maquillaje Luego que lo coloqué le puse sombra dorada Agarré con el dedo y le puse sombra dorada toda la parte de la goma caliente Y quedó algo así Voy a despegar esto de aquí Me lo voy a colocar en la cara para solo marcar alguno de estos espacios Luego lo voy a pintar Y finalmente vuelvo y me coloco esto y esta vez si me lo pego En este momento estoy marcando con una pintura blanca lo que va a ser los cuadrantes Que voy a hacerle el efecto de cerámica Este maquillaje quiero hacerlo sencillo y fresco en la parte de la piel normal Y luego los espacios que voy a rellenar si van a ser con blanco con algunas florecitas de colores Voy a estar usando este producto que es como un CC Cream Me estoy limpiando las cejas porque quiero tapármelas con goma Vamos a tapar solo esta área de las cejas Ahora lo más cool de esto es poder rellenar el resto de la ceja para que dé ese efecto de cortado Ahora voy a estar poniendo blush Este es en crema y es súper rojito Aquí lo importante es que queremos crear todo lo que es la base técnicamente Que somos nosotros, o sea el maquillaje común Para luego hacer el maquillaje artístico encima y que si parezca roto Entonces como ya terminamos la ceja real Ahora vamos a hacer los cheekbones reales No se preocupen si lo sienten así como súper brillante Porque cuando le pongamos como el caparazón encima eso no se va a notar tanto Pegar un poco de bronceador bien concentrado en un solo lugar Porque no quiero que le haga la competencia al blush Ahora si viene la parte divertida Poner el blanco en los cuadrantes Y ahora si empezar de verdad nuestro maquillaje artístico A mi me da risa porque muchas personas me preguntan como Entonces tu que tipo de pintura te pones en la cara, acrílica Y yo tipo, no, jamás, jamás, jamás Yo me pongo pintura de cara, existe pintura de cara Solo que me da un poco de risa que hay muchas personas que no saben eso No me estaba gustando el maquillaje Pero ahora estoy tratando de añadir pequeños detallitos Para ver si mejora como el look de esto Oigan, llegó un momento de este maquillaje donde me sentía súper frustrada Porque yo dije que oh my god, esto no me va a salir No me gusta como se está viendo Pero al final le puse más detalles Y creo que ahora si se ve bien, ¿no? Yo digo que como que sí Yo me voy a pegar esto con una goma de dúo Voy a ver si me funciona bien Espero que sí Porque es la única goma que creo que puede funcionar ahorita Y así quedó el maquillaje Otro día más en donde no puedo hablar, no puedo decir mucho Pero me encanta esta técnica Que cool que se haya vuelto viral Que cool que se pueda usar de diferentes formas de maquillaje Y en verdad me encanta ¿Qué les pareció este maquillaje? Este contenido lo hago para toda parte Entonces aquí puedes ver el video completo de cómo quedó el maquillaje Pero también si te vas a Instagram y a TikTok Puedes encontrar el video de transición súper chévere En Instagram también publico las fotos con todos los detalles del maquillaje Así que te espero por allá Y me despido ¡Gracias!